Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, el contacto visual es una poderosa vía de comunicación, ya que a través de las miradas se envían mensajes conscientes e inconscientes que ejercen una gran influencia en todo tipo de encuentros. Además, forma parte de esa comunicación entre líneas que tanto marca la percepción mutua. Las miradas son un mundo por descifrar que vale la pena tener en cuenta. Muchas veces, no somos conscientes de cómo miramos y a veces, ni siquiera tenemos en cuenta cuál es el mensaje que estamos transmitiendo y qué efectos tiene en la comunicación con los demás. Es por eso que aquí te diremos cómo descifrar las miradas femeninas sin fallar en el intento. Fíjate cuál de estos tipos de miradas es con la que sueles toparte. Toma nota, porque esto te servirá para toda la vida. Este tipo de mirada ocurre cuando sus miradas se encuentran y casi inmediatamente voltea de forma consciente, ya sea por timidez, incomodidad o desinterés. Estudios del lenguaje corporal señalan que cuando una persona rompe el contacto visual, mirando hacia un lado significa que es indiferente. Pero independientemente de hacia dónde volteó, si lo hizo de forma inmediata, generalmente se debe a alguna de estas dos opciones. La mirada sonriente viene obviamente acompañada de una sonrisa. De por sí la mirada ya es una clara señal de que esa persona está interesada en ti. Que venga acompañada de una sonrisa es algo más que obvio. Si una chica que te parece atractiva te da una mirada de este tipo, es una gran oportunidad para acercarte a conversar o dejar que busque hablar contigo. Aún así, ten cuidado, ya que muchas veces puede ser por amabilidad. Solo es cosa de que prestes atención a su lenguaje corporal. El contacto visual fuerte es un contacto visual que se mantiene y que viene acompañado de una sonrisa y un ligero descaro. En resumen, es un indicio de que es una mujer muy segura de sí misma y siente un gran interés hacia ti. Este nivel de mirada no oculta su intención. Está llena de interés total. Suele ir acompañada de un ligero levantamiento de cejas y algún movimiento corporal como tocarse el cabello suavemente o lamerse los labios. En todo caso, es mejor prestar especial atención y ser muy cuidadoso. 4. Ojos locos. Este nivel de contacto visual no se entiende en toda su dimensión hasta que lo experimentas. Cuando te ocurre, esa mirada permanece en tu cabeza por un largo tiempo. Incluso sin que esté esa persona. Es una mirada que te persigue. Está en todos lados. Pero debes tener cuidado. Ya que este tipo de mirada significa ilusión enfermiza, emoción desesperada y la pérdida completa de control sobre la realidad. Tan peligrosa es que suele venir con una orden de restricción. Así que ten cuidado antes de caer rendido por esa mujer. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.